Música Estamos con una leyenda del béisbol dominicano, Don Rico Carti Parte del título de 1968 de las estrellas Y ahora está disfrutando más que nadie este campeonato Bueno, te voy a decir una cosa Lo que ha sucedido aquí en este pueblo, mi hermano Es algo incalculable Pero que felicidad Primeramente Padre e hijo en la oficina Presidente y vicepresidente En el terreno de juego Padre e hijo Tati nació para triunfar Dos jorrones con la base y en un solo iris Y lo que él hizo este año Ganó primera, primera y primera Igual si no gana la serie del Caribe también Tati nació para triunfar, para hacer la historia No se le puede quitar El principiante, el primer año Hizo lo que él hizo De aquí para el cielo Nada más que tener fe Creer Y para adelante ¿A usted le sorprende la cantidad de personas que ha estado celebrando este título de las estrellas? Es el país entero que está celebrando No fue uno y dos Para mí el 99% Hasta los romanenses estaban con nosotros Que eso es lo grande de esto Una pregunta ¿Cómo usted recibe ese título? Usted que ha estado con el equipo de las estrellas todo el tiempo ¿Cómo recibió este campeonato? Mira, yo lo recibo Mira, es que no tengo palabras para decir de verdad ¿Le llegó recuerdo? ¿Le llegó recuerdo de aquel último título? Lo que pasa es que este es más grande Tres veces más grande Tres veces más grande Fueron 51 años Nosotros nada más fuimos 14 Y el pueblo se devolvó Ahora 51 años esperando Mira, señores Gracias, Dios mío La Biblia en el Altagracia Y los santos He visto Un placer, ¿eh? Encantado Muchas bendiciones Celebro, lo celebro Si lo voy a celebrar En vida Gracias Bien